bienvenidos a su canal faranduleros boy señores de último minuto así publicó estas imágenes supuestamente este es el bugatti del alfa el jefe que fue incendiado a propósito no debido a la envidia según dice aquí santiago matías que fue uno de los primeros en hacerse eco la página de último minuto media es una plataforma digital de santiago matías que ha dado varios palos ya en los últimos días se han informado de primera mano y han sido los primeros que han destapado noticia como ésta supuestamente vuelvo y reitero no estamos confirmando todavía no se ha confirmado si realmente este es el bugatti del alfa el jefe pero así lo publicó santiago miren lo que dice aquí dios mío bendita envidia desconocido queman el bugatti del artista el alfa el jefe en la ciudad de miami noticia aún en desarrollo luego publique esta foto del alfa el jefe diciendo se va a dejar alfa el jefe venga para su país evite una desgracia un sinnúmero de comentarios de artistas y demás tildando a la gente de envidiosa en miami no sé quién es que le está haciendo el mal al alfa el jefe hay algo detrás porque así también avaliaron lo que es la guagua del alfa el jefe la roy roy si ustedes recuerdan ese lío también y encima de esto vienen a incendiarle el bugatti supuestamente vuelvo y reitero al alfa el jefe luego de estas publicaciones no de santiago matías y que la noticia se regala como la pólvora han salido un sinnúmero de artistas urbanos no dándole aliento al alfa el jefe toxic crow lo publicó en su instagram diciendo coñazo pero cuál es la maldita envidia dios mío ese abuso no se puede tolerar alfa el jefe varón no se quede con esa desea respetar y haga un ejemplo también artista como chimbala dice así no un dominicano no no y no y no el alfa el jefe con dios cuídate también lr lo que le están haciendo al alfa es prueba de que el progreso viene acompañado de mucha envidia espero dios meta su mano en esa conspiración que le están haciendo a nuestro paisano en si albertico nuevo talento muy duro en las redes sociales dice aquí el que está con dios le entra pata los santos porque lastimar a los sueños de alguien que con mucho esfuerzo y sacrificio lo logró un alfa el jefe muchas fuerzas el tiempo de dios es perfecto el que nos representa en todas partes del mundo en si albertico que el alfa lo tiene en la mira cuando vuelva a darle oportunidades artistas locales el alfa el jefe mencionó a este artista en si albertico así que prepárense cuando escuchen a este talento muy duro de la victoria de aquí república dominicana con el alfa dova montana un dominicano radicado en los eeuu muy pegado es el fenómeno en eeuu dice aquí sigue aplicando la 100% no le baje aplica la dándole mensaje de aliento el insuperable por último dice aquí pero es que yo no entiendo cuál es el odio hacia el alfa el jefe un fajador que trabajando solo hace nuestra bandera esté más alta está bueno de que quieran abusar a ese nivel de él yo no entiendo si es que quieren ver a los dominicanos revolteados defendiendo a unos de los de ellos estamos contigo alfa el jefe y así como estos artistas hay muchísimos que se han sumado le dejan mensaje bonito a lo que es el alfa el jefe pero hay otro dato señores aquí fijándose en esta página han mandado un sin número de 10 diciendo como que está extraño la placa aunque no se ve igual si la real no se ve la placa 100% pero ya están dudando de que sea el bugatti del alfa que ojalá siendo esta versión real ojalá y ésta sea la real señores es difícil un vehículo tan caro como éste los esfuerzos que ha tenido que hacer el artista el alfa el jefe para obtener algo en su carrera en su vida personal un vehículo de más de 3 millones de dólares y ver lo tuyo así encendiado eso eso es fuertes aquí al parecer no se sabe vuelvo y reitero no se ve muy bien tampoco lo que es la placa pero algunos seguidores han enviado por bien fotografías como comparando no lo que es la placa como que no es la misma que ojalá vuelvo y reitero y sea así como dicen ellos así andan las cosas por el momento la noticia sigue en desarrollo el alfa aún no ha publicado nada en sus redes sociales pero esto está en todas las páginas en las redes sociales está regado como la pólvora ese vídeo supuestamente el bugatti del alfa el jefe fue incendiado haciendo las cosas por el momento dale like comparte suscríbete al canal y será hasta la próxima vamos allá a